Capítulo 25 En la segunda venida, los soberbios y los inicuos serán quemados como rastrojo. Elías el profeta volverá antes de ese día grande y terrible. Compárese con Malaquías 4. Porque aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que obran inicuamente serán rastrojo. Y aquel día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para vosotros que teméis mi nombre, surgirá el Hijo de Justicia, con salvación en sus alas, y saldréis, y os criaréis como terneros en el establo. Y hoy haréis a los malvados, porque serán como cenizas bajo las plantas de vuestros pies y es el día en que yo haga esto, dice el Señor de los ejércitos. Recordad la ley de Moisés, mi siervo, la cual le decreté en Horeb, para todo Israel, con los estatutos y juicios. He aquí, yo os enviaré a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y Él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres. No sea que yo venga y viera la tierra con una maldición.